Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de marzo y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte tenemos El incienso de los espíritus de Victoria Álvarez, final de trilogía. No os voy a contar muchísimo, ya que es una tercera y última parte, pero es un libro que me ha encantado. Hiciendo la trilogía de una forma espectacular, son casi 700 páginas, 650, pero de verdad os lo recomiendo totalmente, ya que ahí es histórica, tiene también toques paranormales, de fantasmas, tiene acción y os la recomiendo. También me he leído La Madre, de Fiona Barton, que va después de La Viuda, pero bueno, son libros que se pueden leer de manera independiente, tiene muchísima intriga, aunque yo más o menos ya pillé hacia la mitad, que es lo que podía pasar, pero me encantó también. Bueno, otros dos libros que he leído han sido La Cenicienta y Toy Story, de la colección de Cuentos de Oro, los clásicos de siempre que me han encantado, me han recordado mucho las películas. También he leído Magic Book, de Raúl de Tomás y Ángel Torres, un libro donde se nos va dirigiendo el escritor a nosotros y nos va pidiendo que hagamos trucos de magia para ayudarle, me ha encantado. También he leído Los Caminantes, de Carlos y Sí, el primero de una saga, la saga Los Caminantes, de Zombies, por supuesto, quien no haya leído sabrá quién es este personaje, a mí me ha encantado. También he leído El Escape Book, La Casa de Papel, El Diablo del Profesor, de Iván Tapia Monselinde, me encanta los que escribe Iván Tapia, te van guiando y está genial. Bien, he leído Cazadores de Sombras, Los Orígenes, el tomo número 2 del Príncipe Mecánico, donde nos continúa con la historia, vamos viendo como los personajes van avanzando y van mejorando y van madurando y vemos donde pasan muchas cosas, estará prácticamente todo el lato habiendo acción, con lo cual me encanta. Bueno, otro libro que he leído ha sido Espectros de Cine Japón, de Rafael Malpartida, que es un libro que está editado en Gijón, sobre los fantasmas de las películas de cine en Japón, como las de Lin, La Maldición y demás, es un libro que te va explicando todo un poco más, me ha encantado, los recomiendo, si os gustan las películas de terror japonesas y te hace descubrir más cosas. También me he leído La Verdadera Historia del Capitán Garfio, de Pedro Bacallario, que es la historia de cómo se gestó todo el personaje del Capitán James Garfio. Cuando lo leí iba con otra idea totalmente distinta, pero me ha encantado. Y si os gusta La Fantasía y Peter Pan, es un libro que creo que deberíais leer. Y bueno, los dos últimos libros que me he leído este mes, sido Doctor Sueño, de Stephen King, la segunda parte de Resplandor, donde vemos ya nuestro personaje que es mayor, bastante mayor, sobre unos 30 años, Richard Diorio, 30 más o menos, y conoce a una chica con el resplandor y tendrán que luchar en contra del mal. Me ha encantado como final de bilogí, lo recomiendo. Y también me he terminado un pedazo de tocho, unas 800 páginas más o menos, sí, el diario de Eliseo, de JJ Benítez, de Caballo de Troya, donde se nos cuenta la vida de predicación de Jesús, hasta pocos días antes de que sea la Semana Santa, donde se le ha apresado el crucificado. Me ha encantado, ya que nos cuenta otro punto de vista, además nos facilita muchísimos bocetos, fotos y demás. Y bueno, hasta aquí es la paz del mes de marzo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.